Radio TV.mx presenta Locas Enamoradas ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas donde la mujer no tiene censura y es que ayer le fue un poco mala a mi justiciera ¡Mi cabeza! ¡Qué horror! ¿Qué tiene mi justiciera? ¿Cómo que tengo? Oiga, ¿sabe qué? Ya sé que es como se ponen estas cosas que se llaman chiqueadores para el dolor de cabeza o para la cruda Bueno, yo tengo otros tipos de chiqueadores y me los pongo en otro lado pero esa cruda está... Yo no puedo decir nada ¿Sabe usted hasta qué hora se fueron? ¿Hasta qué hora se fueron? Hasta las 7 de la mañana ¡Levantes eso porque ni se le elevé la cabeza! ¿Cómo me quedó mi casa? Entre los espantazuegras Las copas tiradas Otro regado por ahí, ahí Bueno, ¿qué hora? Ahora, pregúnteme por qué me duele la cabeza ¿Por qué le duele la cabeza? Es que ni siquiera porque haya yo tomado tequila Entonces... Sino por todo lo que tuve que batallar con los 80 metidos en la cabeza ¡Ay! ¿Y por qué no me invitó? ¡Ay! Hubiera sido... Pero estaba usted en otro lado Sí, ya andaba en mis tierras por ahí Bueno, quiere que le diga algo ya no lo vuelvo a repetir Ya no lo vuelvo a repetir No, no... Oiga, ¿y qué hizo de cenar o qué? ¡Ah, bueno! El pozole Y unas tostadas de pata Bueno, menos mal me consentí con las tostadas de pata porque los otros se tragaron todo No me dejaron ni las lechugas Nada, todos se lo comieron Oiga, mi justiciera, pero bueno Ya, despabílese un poco ¿Cómo están, chicas? Perdón, están los chinos un poco parados el día de hoy Pero es lo único, ¿eh? Sí, sí, no hay más ¿Cómo están, mujeres hermosas? Recuerda Si te lastiman, te engañan o te mienten Llámame Pronto iré Soy la justiciera punto G El punto G no funcionó mucho anoche Pues es que estaba de anfitrión a mi justiciera Pues sí, pero bueno Oiga ¿Y usted qué estuvo haciendo? No, ya, yo ya Vamos a empezar a lo que estamos aquí porque si no nos vamos a alargar todo el programa hablando de... Oiga, no, no tiene usted calor No, no tengo calor Híjole, yo estoy... Debe ser este... Bueno, me deja presentar a uno a mis invitados Oigan, hoy vamos a hablar de este tema que me parece súper interesante porque hay últimamente se ha puesto muy de moda Y estas personas a las que... Los chavos, la gente... Pues mayor, no tan mayor, pero... ¿Por qué me estás viendo a mí? Porque ya se está arreglando aquí el tímite No, no, pues sí Bueno, déjeme concentrarme En fin Todos estos blogueros, influencers, ¿no? Que me parece súper interesante Que dan consejos y la gente los sigue Y de pronto son así como un boom y tal Pues quiero presentarles hoy A una nueva influencer Que se llama Dani Hoyos Muchas gracias por venir, Dani Y la acompaña Fernando Moreno Que es creativo Y está como detrás de todo esto que hay En un influencer o un bloguero Así es Bienvenidos Bienvenidos a los dos Es muy bonita Muchas gracias No, pues gracias a ustedes A ver, empecemos por ¿Qué es un influencer? Bueno, pues un influencer Este... Bueno, ahorita está como muy de moda A ver Para empezar ¿Hay diferencia entre bloguero y influencer? ¿O es como van juntos? ¿O cómo está el tema? Pues va de la mano Ajá Va de la mano O este... Pues un bloguero Pues está subiendo cosas Y no sé Igual a mucha gente le puede interesar Entonces ya se vuelve influencer Porque toda la gente lo empieza a seguir Entonces le empieza a gustar Como que el estilo de vida que lleva Y eso hace que se interese la gente Y empiece pues a hacer lo mismo No sé Ok Es como... Como que es una tendencia a seguir Exacto O sea, como el lifestyle Me gusta Me gusta cómo se viste Qué usa A dónde va a comer Lo que hace Lo que hace Yo creo que me voy a convertir en eso también Al rato Sí, no Seguro mi justicia Al rato Todos con el punto que aquí Acá sí, sí Bueno, pues sí Hay que buscar gente que me siga Ya sabes que me siguen muchos Sobre todo en la calle Ay, mi vida Oye, Fernando ¿Y qué? ¿Qué se necesita Para ser un influencer? Realmente nada Este... Bueno, o sea O sea, no es así de que Ay, pues necesito O sea, necesito hacer esto Para poder ser influencer Pues realmente Por ejemplo, Dani Este, Dani empezó con Con algo a este Por redes sociales y todo Entonces Cuando se dio cuenta Dani Bueno, todavía ni se daba cuenta Y ya estaba Este, ya estaba causando revuelo Mucha gente Sobre todo las mujeres Ok Y mujeres Es muy difícil que las mujeres Ya grandes Te empiecen a seguir Ok Entonces como que están En otro rollo Y como que no le ponen Mucha atención a Pues al internet ¿No? Pero bueno Ahorita el internet es Bueno Ya tiene mucho que ver Sí, no, no Una gran herramienta Ya todo mundo ¿Cómo te das cuenta Cuando la gente te sigue Mucho como en el caso de Dani? ¿Cómo ¿Cómo nos puedes explicar? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide eso? Pues ¿Cómo se mide? No sé Este, por ejemplo Ahorita Dani Tiene una página Ajá Tiene una página Entonces pues mucha gente Pues le comenta Le da like Le da like Le manda friend request No sé Invitación Y sobre eso Más o menos Vas haciendo la encuesta De la cantidad de gente Que tienes en tu En tu página Pues por seguidores Ahí te das cuenta Por seguidores Pero bueno A Dani No nada más la gente La empezó a seguir Sino también marcas Ya le empezaban a Pues a proponerle cosas Entonces ¿Y cómo te das cuenta de esto? O sea ¿Cómo empieza Dani? ¿Qué dice? De pronto un día Abres una página ¿Cómo empiezas? Pues mira Nazco junto con otras Otras grandes influencers La verdad No lo podemos negar Tenemos un grupo Muy muy grande de mujeres Que hoy celebramos 25 mil mujeres En un grupo cerrado De Facebook Que se llama Mujeres con alas Entonces es estar Como en el ojo ¿No? Es ser esa imagen Que a lo mejor Y para muchas mujeres Quieren ser Y se identifican Por tu forma de pensar Por tu personalidad Tu estilo Lo que haces Y lo que hacemos Adentro son acciones sociales Líderes de opinión Apoyamos Incentivamos La economía de la mujer Tratamos de hacer Cosas culturales Como ahora Nos vamos a lanzar Con teatro en corto Entonces tenemos Como muchos spots Donde estar Y donde nuestra personalidad Se puede reflejar Ahora Ahí es donde Tú empiezas con este grupo No empiezas independiente O empiezas independiente Y de pronto te unes con ellas No, no Empiezo con el grupo Y es de ahí Donde precisamente Ya empezar a tocar mi puerta Como bien decía Fer Desde marcas De lentes De cosméticos Que ya se acercan a mí Como Dani Hoyos ¿No? Entonces es por eso Que empezamos a hacer Esta influencia Y tendencia Y acercarnos A descubrir este andar ¿Y cómo te das cuenta? Porque está dentro De un grupo Sí, claro ¿Cómo te das cuenta Que a ti te está? Literal O sea, oye Me llama la atención Tú O sea, como ya te observamos Y ya sabemos Y hay cosas Que a lo mejor Y por referidos ¿No? Prácticamente una de mis amigas De toda la vida Una gran persona De líder También a nivel Mercadotecnia Fue a tomar un curso Y literal me dijo Qué orgullo estoy de ti amiga Porque saliste Como una de las principales Influencers En un curso De mercadotecnia Y ahí es donde Yo me doy cuenta Me dijo Pusieron tu foto Pusieron tu nombre completo Y tal ¿No? Entonces Yo creo que estoy Estoy dentro de ese rubro De las nuevas influencers Que yo no te puedo decir Hoy en día De verdad Me siguen Se petecientas mil No, estoy naciendo Estoy todavía en mi cascarón Y estoy aprendiendo Y estoy aprendiendo Junto con los que me siguen Junto con las marcas Que a pesar de que no tengo Millones de O sea, tengo muy poquitos Porque tengo menos de un mes Están confiando en mí ¿No? Entonces Claro Y a eso no lo puedes defraudar De ninguna manera Y fue en un tiempo muy cortito ¿Y cómo te das cuenta? Pues yo la Este La conozco Y digo Dani Aquí hay un potencial Pero la conoces Por Por Bueno Porque empiezo a ver Que tiene mucho punch Ajá Entonces pues obviamente Luego nos acercamos Nosotros somos de Ampersand Marketing Entonces nos dedicamos A todo este rollo Claro De alguna manera Ustedes están viendo O monitoreando Exacto A ver quiénes son Las personas que tienen Ese ángel O ese carisma Y esa comunicación Para atraer la gente Me interesó Me interesó Platicamos Subo como click Y pues ahorita Estamos ahí Este Descubriendo Descubriendo Fernando ¿Qué es lo que hay más? ¿Mujeres U hombres Este Blogueros? Pues mira No te puedo decir La ciencia cierta Pero lo que sí te puedo decir Es que una mujer Causa más Revuelo Más impacto Entre hombres y mujeres Que a lo mejor un hombre Este Es más difícil Que un hombre Siga otro hombre ¿No? Porque por todo este Sí Por la cosa Nuestro Tema Pero pues una mujer Claro Tienes mucho que explotar Y Claro Y tiene un potencial Que son las mujeres Claro Entonces eso está Que finalmente Digamos que es un punto seguro ¿No? Sí Pero aparte somos El Punto de consumo Más grande que hay Así Claro Y entonces tú estás Tú trabajas Como en esta edad Donde las mujeres están O sea no son tan chavitas Pero tampoco son grandes Que somos Las consumidoras ¿No? Entonces como que vas a un mercado Que Tiene un potencial Inmenso Claro Hay maquillaje Hay ropa Hay médicos Hay doctoras Hay este Todo Claro Filosofía Hay todo Es parte como del lifestyle Y si yo los separo Es vida y tu estilo Pero también al decir vida Pues poder mostrar Quién es Dani Hoyos Como lo muestro dentro del grupo ¿Y quién es Dani Hoyos? Pues mira soy una mujer Sumamente social Me gusta ¿De dónde vienes? A ver Empecemos desde Desde chiquita Bueno Vengo de familia española Entonces traigo también mucho Como esa parte Social Hombre Las castañuelas Claro Tienes un poco Este rollo Gitanes Sí Un poquitín Y Curioso Porque chiquita Al revés Totalmente tímida Muy muy tímida Y llego a un punto En que solita Me fui soltando Y ya nadie me ha parado Y por eso Precisamente Decido estudiar psicología Empecé mucho Y justo cuando platicaba Contigo Me di cuenta Que las mujeres Siempre las he traído Pero pegadas Desde que puedo traer aquí Mi pulsera de España Por mis mujeres Mi abuela es de España Como empezar a hacer mi tesis Hacia un análisis De la sexualidad femenina Y hoy estoy Como líder De un grupo De 26 mil mujeres Junto con otras mujeres Entonces El hacer como ese insight Cuando me lo preguntabas Pues claro Que me di cuenta Entonces siempre he traído La parte femenina Y la mujer muy presente Sí Sobre todo En el tema de la ayuda En el tema de rescatar Porque eso es un poco Lo que haces Rescatar a la gente Para que se atreva A hablar A decir A comunicarse En fin A formar A integrarse A un equipo de mujeres Y no quedarse Nada más A la retaguardia Viendo como sucede Y fíjate que aparte Como lo que decía Tanto Marina Como Fer Independientemente De estar como En esta cuestión De influencer Naciendo y aprendiendo Pues también Tengo 12 años De experiencia De recursos humanos En reclutamiento Entonces siempre he estado En contacto Precisamente Con esta mujer empresaria Que marca pauta Que siempre he estado En foros Que he podido dar conferencias Entonces Hoy en día Gira un rol Muy diverso Nada más me gusta Desde la moda Desde lo que está pasando A nivel redes Como algo cultural Me fascina Es como un todo Es como un estado En España Ser una mujer Y envolver Todos los temas Concernientes a la mujer Oigan Vamos a un pequeño corte Ahorita con su pregunta Regresamos Con mi pregunta Regresamos Justiciera No se vayan Nuestras redes sociales En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV No se vayan Regresamos con mucho más De estas tendencias Influencias y demás Locas Enamoradas No se vayan No se vayan No se vayan Locas Enamoradas Oigan Pues dejamos al aire Una pregunta Pero no se si se escuchó La puedes hacer Otra vez Si como no Por supuesto Como ves Tu has vivido O has estado En España O has estudiado En España Pero Trenes tu Tu familia No Digamos en España Con respecto A la sociedad Y aquí Con relación A todas estas redes sociales ¿Cómo asumen ellos Las redes sociales? ¿Y cómo las asumimos nosotros? ¿Qué diferencia encuentras? La encuentro muy grande Y ni siquiera me gustaría Como centrarme Como a nivel red social Sino a nivel cultural ¿No? O sea Tenemos personalidades A veces como puestas En algunas cosas Y en otras somos muy similares ¿No? Entonces veo como una mujer Muchísimo más abierta En todos los sentidos En España Lo que es Europa No nada más me quisieras Entrar en España Claro, claro Desde cómo manejan Su sexualidad Salen desde casa Muy chivitas O sea Como si los 6, 18 Ya tienen su departamento Buscan la vida Y aquí somos más conservadores En ese sentido ¿No? Entonces Hasta Si lo reflejas Como bien decías En las redes sociales Pues son como más abiertas ¿No? O sea pueden poner desde A lo mejor una blusita Muy escotada Y yo lo ven normal Y aquí es así como De cómo mi hija Se está vendiendo Se está ofreciendo Claro No vas a conseguir trabajo Y qué novio te va a buscar ¿No? Entonces son sociedades Muy diferentes Cálidas a lo mejor En sentido Pues que a lo mejor Y podemos compartir eso ¿No? Pero sí lo encuentro diferente Se mueven muchísimo más rápido Que aquí en México Y son mucho de lifestyle también Oye Y antes Antes de De empezar en este mundo ¿Te imaginabas? O sea en algún momento Lo que hiciste hacer O fue casualidad De la vida En algún momento dado Sí Sí lo busqué De chiquita Estaba como mucho En foto fija En revistas Y de pronto Pues la vida Me hizo dejarlo Y hay un punto En que en secundaria Aproximadamente No sé si recordarán Que era la cara de Kodak Quedo seleccionada Como cara Kodak Y ahí es donde Mi papá se infarta Mi papá me dice There's no way No Claro Por supuesto O sea como mi chiquita Va a estar expuesta a tal Y yo me acuerdo Que con ayuda de mi hermano Me iba un poco a casting Y tal Pues hasta que de plano Me cachó Y me dijo No Eso no O sea no me gusta No me parece Tienes una escuela Tienes que formarte Y pues ok Lo compré Entonces Ahora que regreso Como a esta parte De redes sociales Es que vuelve a ser Mi inquietud Es como que algo Quedó rezagado En esos días Si es retomar Lo que Yo siempre he dicho Que pues eres lo que eres Y no hay manera O sea si naces ya con esto Pues vas y tal Y por más que se pongan piedras En el camino Vas a retomar otra vez Y vas a salir tarde o temprano Esto siempre pasa Hemos tenido tantas historias De justiciera de esto Que de pronto se ven No sé Estudian medicina Pero regresan A lo primero Que a lo mejor Querían ser físicas Y por algún modo O querían ser pintoras O querían ser pintoras O querían usar la fotografía Eso también Que de pronto Son historias maravillosas Donde dices Finalmente Yo creo que si los padres Nos diéramos cuenta De las habilidades Y las actitudes Desde chiquitos Podríamos hacer Maravillas con las personas Que de pronto Y potencializar los talentos Las actitudes Porque de alguna manera Siempre están tratando De buscar que sigan El antecedente familiar O la línea que tú quieres Como padre Como en lugar de decir Bueno Es que él piensa El niño piensa Y bueno Vamos a ver Hacia dónde puede Encaminar sus Sus intereses Claro Y ahorita estás trabajando Aparte de estar Como Como blogger En algo Tienes un trabajo fijo Sí Soy una godina Es hecha y derecha No he parado Es que amo Es la palabra Te amo Este sí Totalmente ¿De dónde viene esta palabra? A ver Explique ¿De dónde viene esta palabra? Habrá una serie mexicana ¿No? Viene de De la serie De Chespirito Según yo había una serie ¿No? Y el papá era el No Porque Ah sí Era de godines De Chespirito Por eso se llamaba así Godines Según yo Entonces pues bueno Ya todos los godines Claro un poco este Hecho a lo A lo Florinda Mesa Y Chespirito A ver Explícame bien ¿Qué significa un godín? Pues un godín Yo creo que te explico El de hoy ¿No? O sea Es aquel que Se levanta súper temprano Que tiene que ir a trabajar Que tiene un horario Súper fijo Que a lo mejor Algunas empresas Le dan como ciertos Benefits de hacer home office Pero al fin y al cabo Estás en una oficina ¿No? O sea que Poco te falta agarrar Tu portafolio Porque ya no tenemos Tu portafolio Pero si traes tu backpack Con la laptop Prendida El teléfono aquí Entonces eso es un godín Y además es que Estás constantemente Bueno Oye pero a ver Pero a ver Pero a ver No yo no soy godín Es que te vas al otro lado Cuidas a tu hija Es más Yo no sé Que voy a hacer mañana Hasta hoy A las 9 de la noche O sea yo no sé Si mañana voy a tener llamado Si voy a grabar Si no voy a grabar Si voy a tener el día libre Entonces tú no eres godín Eso no es godín No pero ella es muy activa Es una gente Que cuando tiene todo Bueno como uno Cuando uno tiene El trabajo del teatro Y el trabajo De la grabación Y tienes que memorizar Porque tienes una Una cosa para grabar En fin Hay muchas Es una actividad Siempre tengo cosas que hacer Eso me queda claro O sea es una actividad Que estás aquí Pero de verdad Yo no sé mañana Eres dueña de tu tiempo Totalmente Un godín no O sea un godín está Con su blackberry ahí Pues sí pero está en actividad Todo el tiempo Hay un tipo de personas Que pueden estar todo el día Concentrados en una En una oficina Y estar haciendo nada Ah claro Calentando la Nada más calentando la silla Pero aparte Les voy a decir algo Que eso sí es Bien interesante Los godines Y eso está bien padre Porque ustedes Quincenalmente Le reciben un cheque Yo no Digo hay meses Eso sí lo tenemos Muy bien Pero hay meses En donde Digo Ay no grabe nada Ah no Entonces es como El ser independiente Esos riesgos Exacto Que es lo que a mí Me da mucho miedo Soltar eso Que justo se lo Ah miren Ahí tenemos Gracias Abraham Está padrísimo Pues más o menos Así es mi historia De lunes a viernes Y además de Pues es como decir Tengo tres trabajos Porque tengo que estar Metiéndole y aprendiendo A esta parte Como de De influencer Y tengo una gran Responsabilidad social Y emocional Con 26 mil mujeres Más una fanpage De mujeres con alas Entonces no me puedo Despegar de las redes sociales Si estoy metida como Godín Soy súper responsable Pero si termina mi jornada De Godín Y tengo que estar prendida Sí, sí, sí Empezar a moverme En ese sentido Por esa gran responsabilidad Entonces Pues es tener tres trabajos ¿Cuál es la mayor O la edad Quiero hacer la pregunta exacta De seguidoras Que tienes O sea ¿Entre qué edades? ¿Entre qué edades Fluctúan? Pues mira Yo creo que estaremos Hablando de entre 25 a 40 Aproximo 25 a 45 ¿Puede ser? ¿Un poco? 45 creo que ya no tenemos tanto Pero sí como 40 ¿Tú crees que la mujer mayor La que rebasa Esa edad Este Sí lo está viendo Pero No se atreve A Puede ser A comunicarse Puede ser Y a lo mejor Y te lo dejé como un promedio Porque claro que hay de 45 Sí, porque yo Esas mujeres modernas Que se atreven Que se identifican Y que yo hoy Tengo muchísimas amigas Arriba de 40 ¿No? Sin irme más lejos Mi novio tiene 43 Y yo tengo 33 Entonces es parte Como también de mi mindset Que estoy como en ambos mundos Como puedo estar En la parte Como más juvenil Y poderme vestir de esa manera Que hasta mi físico se presta Como también poder Tener una conversación Pues con ese tipo de mujeres Claro Que era lo que iba Porque yo también estoy ahí En Mujeres con Alas Que ya han venido Varias de las aladas Les mandamos muchos besos Y muchos saludos Y de pronto veo Cosas que postean Y también hay Hay muchas mujeres Ya de 40 para arriba En el grupo sí Sí Yo como influencer No tanto Pero en el grupo sí Porque en el grupo Ya que tienen hijos Así Ay mi niña de 20 años Y mi niña de 18 Tenemos hasta abuelitas O sea tenemos de 70 O sea Si hablamos solamente De mujeres con alas Te puedo decir Que el rango es súper amplio Pero lo que tengo Más grueso de mujeres Es esa edad Es de 30 a 45 Como bien lo dijo Mariana Literal Y lo pueden ver En la fanpage Esa información estaba pública ¿No? Claro Eso sí Pero ya en el grupo Más o menos Pero Dani de Hoyos Va a un poco más joven Sí Más o menos Ese es el rango Que te he platicado Como de 25 a 40 Sí que tengo alguna Que trae 45 Que me sigue y demás Ok ¿De qué se encarga Específicamente Fernando? Aparte de haberla encontrado Sí Bueno Este bueno Primero feliz De que Dani Este Nos haya permitido Entrar O sea su vida Realmente Porque estamos en su O sea Yo la estoy siguiendo Casi las 24 horas Estoy checando Por ejemplo Hoy es radio El sábado es un shooting Perdón El viernes tenemos un shooting El sábado también O sea Realmente la agenda de Dani Es súper ocupada La mía también Pero bueno Este Ahí estamos Claro Estás enfocado Porque tienes que cuidarla De alguna forma Entonces esa es como Seguir todos Toda su vida Todo su día Pues mira Este Tratamos de De documentar Ajá Y plasmar Y plasmar por medio De fotografías O videos Pues toda la vida De Pues el lifestyle De Dani ¿Y por qué la gente Sigue a alguien? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece de pronto Un poco morboso ¿Sabes? Como Como Lo que pasa Es como Entre morbo Entre saber algo más De la gente ¿Sabes? Como meterte Ahora sí que hasta la cocina Y ahorita ¿Eh? Porque antes era como Un tabú Antes así de No No Este No sé Yo quería seguir a una niña Ajá Y así de No es que no te conozco No Claro Ya sabes Entonces era como Muy difícil Y ahora Te mandas una solicitud Y puta Te agregan Y entonces Después se volvió de que Ay no Es que ¿Por qué me das tantos likes? Puta Pues porque me late Me late tu No sé Tu foto Lo que sea ¿No? Lo que estás haciendo Y antes era así de que No es que eres un stalker Y ahorita ya no Ahorita ya es Puta Por favor Dame un like Ya sabes También hay una cosa La gente va perdiendo Las relaciones O nunca las ha encontrado Las relaciones personales La interrelación ¿Y esto qué tiene que ver? Entonces A ver voy Por eso La gente detrás De una pantalla Se puede llegar a sentir Mucho más protegida Y ofrecerse Y estar en este grupo Como hablamos De las 25 mil mujeres ¿No? O sea Yo pienso Que a veces Es más fácil Lograr una comunicación Con Fernando O con la niña Virtualmente Porque como yo Soy una gente Que no me integro Al medio social Entonces puedo ahí Soltar un poco De esas emociones internas Que me quedan Por no poder tener El contacto Con la gente Personalmente ¿No? Yo me imagino Que mucho Y entonces Esa acción tuya Por ejemplo Es mostrarle Es mostrarle a la gente Que lo que está viendo Es un ser humano Con sus problemas Con sus alegrías Con sus gustos Con su sabiduría Entonces Que por eso Hay que No hay que sentir Ese miedo Del cual estábamos hablando Exacto Y lo que queremos Con Dani Perdón Es proyectar O sea Cosas Algo Algo bonito O sea No proyectar Cosas feas Ah Positivo Para que la gente Se dé cuenta Que Digo Si Dani Lo puede hacer Lo puede hacer Cualquiera Ya sabes Entonces También va por ahí El rollo Exacto Es un mortal Con su propia vivencia Así es Que no hay nada Si no No es la Kardashian No Exacto Que ese también Es nuestro objetivo Claro Es una mujer Con un corriente Que tiene gustos Que tiene disgustos Que tiene cosas buenas Tiene cosas malas ¿No? Así es Pero que Es una mujer Que cualquier mujer Puede alcanzar Exacto Su estatus O su nivel ¿No? Exacto Y tú crees que Esta pregunta Es como Extraña Pero ahorita Se me ocurrió De pronto ¿Tú crees que Todo esto De De Los bloggers De De toda esta Gente que tiene Que siguen Las tendencias Empieza esto O sea Me ocurre que puede empezar Con estos programas De realities ¿Puede ser que Haya sido como La punta De partida Para que suceda Todo esto? Pues ya lo hay Hay muchísimos Este Bloggers Y hay gente Puta Yo los veo Y son chavitos Digo No puede ser que Un chavito pueda ser Como mi ídolo Ya sabes Pero si eso me proyecta A mi puta Lo que le puede proyectar A los chavitos Por eso te canalizas Pero me refiero A esto de querer ver La vida de las personas Desde un lado Como más íntimo Creo que empieza Con estos realities Como Big Brother O como Sabes Este tema de Tú dices Acercarse más La cámara A la vivencia Porque creo Porque creo que Es donde empieza A surgir Este tema De ver a las personas Como personas Exacto Y no como Estrellas O como Sabes Te podría decir Que es lo que viene Pero no Es lo que ya está Y va para arriba O sea Yo no dudo Que el día de mañana A lo mejor Va a estar muy loco Con lo que voy a decir Pero el día de mañana Van a desaparecer Pues todas las televisoras Con Seguramente Con basura Porque realmente Hay muchas cosas Que son basura Y esto es Es lo que está ahorita Y es lo de hoy Y está Además esto Te lo llevas a todos lados Exacto O este Te lo llevas a todos lados Pero no hablamos de esto Sí, de esto Te lo llevas a todos lados Y no necesitas tener Una pantalla Para poder ver Simplemente Ya el comercial Ya no lo ves Todo el tiempo en la tele Ah, no Es constante Ya más bien el comercial Es un influencer Es lo que puedes encontrar En un Facebook O sea, ya todo es digital ¿No? Claro Entonces ahí están Entrando las manos Y ahí también hay una decisión De uno, ¿no? De decir No lo quiero ver el comercial Exacto Y lo borro O lo quito, ¿no? No me tengo por qué chutar En el programa de televisión Tal cosa El comercial Hasta que se va al final Y me tengo que ir a la cocina Hacer algo Mientras el comercial se va Entonces Si me interesa Lo dejo Sí, porque es más de decisión Las personas ya tenemos Como más opciones De decidir Qué es lo que quieres ver Qué es lo que no quieres ver Exacto ¿No? Y qué te gusta y qué no te gusta Antes como que era Tres canales Y es todo lo que hay Y bye, ¿no? Pero bueno Ya regresamos Después de un pequeño corte En nuestras redes sociales Mi justicera Cómo no Cómo no, mi querida Mariana En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y tus redes sociales, Dani Dani Hoyos Guión, bajo, oficial Y estoy en Instagram Y en Facebook Muy bien Ok, pues no se vayan Regresamos con mucho más De Dani Hoyos Fernando Con estos influencers Bloggers Tendencias Y todo lo que sigue Locas Enamoradas Locas Enamoradas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no tomo tequila. No, pero usted sí me lo trajo. Usted se fue a Guadalajara y me hizo el favor de traerme la garrafa. Así que, ¿quién es más culpable? Claro. ¿El que mata la vaca? O el que le tiene la pata. O el que le agarra la pata. Está bien, confieso. Ah, bueno. Confieso. Ni modo. Ya ves. Usted me lo pidió de todas maneras. Ah, claro. Al final de cuentas, la culpable soy yo. Por dos cosas. Porque se lo pedí, porque me lo tomé. No, ni siquiera eso, porque se lo tomaron todos, menos yo. Ahora, cuando vaya la semana que viene, me hace el favor de traerme otra garrafa, pero para mí sola. Bueno, pero estoy solita. Ok, oigan, seguimos con Dani y Fernando, que nos están platicando de todas estas nuevas tendencias de las redes sociales, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿tú de pronto pensabas, Dani? Digo, ya me dijiste que sí, siempre te ha gustado como el medio del espectáculo, el contacto con la gente y tal. Pero, de pronto, híjole, es que me van a decir, ¿me van a correr? No, pero... No, híjole, híjole. Pero, ¿estás dispuesta a dejar como tu vida de Godín para seguir en esto? Si de pronto te va muy bien. Sí, por supuesto, totalmente dispuesta. También he hablado con Fer, he puesto en la mesa también con mis socios a nivel mujeres con alas, por supuesto. O sea, porque al fin y al cabo, yo que llega un punto en tu vida en donde tienes que ser como muy honesta contigo y decir, ¿dónde está mi felicidad? Y mientras uno sea feliz, puede aportar mucho más al mundo y a la sociedad y a la comunidad. Sobre todo en el trabajo, ¿no? Que hagas el trabajo que te agrada. Entonces, sí. Eso es importante. Y que estés plena, ¿no? Estar plena, sí, 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 feliz. Y ahorita, ¿qué haces en tu vida de Godín? En mi vida de Godín, pues bueno, mira... Que me da mucha risa esa palabra. Recluto para muchas unidades de negocio. Es una empresa transnacional muy grande que justamente acaba de cumplir 120 años. Ok. No sé si puedo decir el nombre, pero bueno, es la que generó la electricidad. Ok. Y es por eso que tiene tantas unidades de negocio. Yo soy responsable para Aviation, para una planta en Saltillo, para toda la parte de motores. Y soy la responsable de Healthcare, o sea que cuando vas a un hospital y los aparatitos donde vas en Ultrasound y tal, esa es la unidad. Y Current, que es todo lo que tiene que ver con luz, lighting. Claro. ¿Y ya saben, en tu chamba, que estás también metida en esto? Mi jefa no sabe, pero sí sabe, por ejemplo. Pero ya te dio. Ya vas a ver. ¿Pero cómo? ¿Ya te dio? Ahora les voy a hacer una pregunta a los dos. Una pregunta clave. Yo a lo mejor me van a saltar así. A ver, tú está echada a mi justicidad. ¿Qué pasa con el dinero con todo esto? Porque tu tiempo, tus cámaras, tus desplazamientos, cuestan. Tú tienes tu trabajo, pero si en algún momento piensas abandonar tu trabajo para tener tu dedicación a esto, ¿qué va a pasar con esto, con el dinero? Porque tienes que vivir. Pues todo viene de la mano y pues obviamente atrás traemos patrocinios, marcas. Ajá, a eso me refiero, ¿no? Hay muchos business atrás que igual no se ven. Pero bueno, ahí está. Pero si está, digo, sobre todo porque bueno, ella tiene su personalidad, escribe, pero tú estás manejando cámaras, estás manejando desplazamientos, hay otro tipo de gastos. Sí, claro, claro. Que tienes que cubrir. Entonces por eso me refiero yo. Bueno, para internet hay una... Hay muchas oportunidades de ganar y bien. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto, pero eso es importante que la gente lo sepa porque de pronto estamos hablando... A ver, ¿puedes explicar algo de esto? Y es un canal, realmente... Porque hay mucha gente que no lo sabe. Las redes sociales, YouTube, Facebook, todo es un canal para poder hacer muchísimas cosas. Yo creo que todo está aquí. Tu creatividad. Ajá, es la creatividad de cada quien. Y pues si la sabes explotar y todo. Y bueno, también necesitas suerte, ¿no? Porque igual puedes tener mucha creatividad y todo y pues... Sí, claro. Pero de alguna manera la suerte, la suerte la haces tú. Creo que en México está... Con tu personalidad yo creo, ¿eh? O sea, va mucho más... Con tu personalidad haces la suerte. O sea, igual y puedes tener todo. Hasta tú puedes solito decir, voy a invertir, ¿no? Como cualquier business. Claro, claro. O sea, primero hay que tener una inversión y ya después vendrá el roido. Por supuesto. Pero si tampoco tienes esa personalidad, pues por más que quiera, pues tampoco. Sí, no hay manera de cómo hacer. Súper penosa la persona o whatever it is. Ah, no, eso no lo podría hacer nunca, ¿no? Ni los patrocinios ni la gente te va a seguir. Claro. Y es como cualquier negocio. Te puede ir bien, te puede ir mal. No, no sabes. Claro. O sea, realmente no sabes dónde vas a terminar. Sí, claro. Es una apuesta y igual... Y hay que jugársela, ¿no? Sobre todo si te agrada, ¿no? Y si amas lo que haces... Ah, eso es básico. Ya, eso es ganancia. Eso es todo porque disfrutas. ¿Y qué es lo que quiere enseñar, Dani? ¿Qué es lo que quiere mostrar? Pues mira, queremos mostrar y luego queremos... Porque prácticamente es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, él sabe muchísimo, Fer. Fer es el que me está guiando en todos los sentidos. Pero decir, esta soy yo... Perdón, tenemos, o sea, un equipo atrás. No nada más soy yo, ¿no? Pero que todos estamos al pendiente de Dani. Ajá. Esta soy yo, ¿no? Con mis errores, mis aciertos. Anuncio que me voy a equivocar. Claro que me voy a equivocar, ¿no? Y a lo mejor iban a ver algo que no les guste. O a lo mejor iba a poner una foto, como me dice Fer, que a lo mejor no es la mejor foto. Pero mi intención es decir, esta soy yo. Soy una mujer como tú. Y busco también aprender de ti, ¿no? O sea, estar al alcance. Claro, claro. Mi intención no es ser esa súper estrella inalcanzable, mucho menos soy una mujer mexicana, que puede ser igualita a las que nos están escuchando o están detrás de la pantalla, y que quiere hacer un cambio, ¿no? Eso es lo que yo quiero. ¿Y en qué sentido quieres hacer un cambio? ¿Y qué quieres sembrar? Quiero sembrar precisamente como esta ideología, este atrévete, este sé tú misma. Entre todas podemos hacer precisamente muchísimas cosas. Por eso, desde el principio de mi conversación, no olvidemos las acciones sociales. El que tengas o no tengas un peso no quiere decir que puedes. O sea, precisamente yo ayer, va a sonar muy ñoño lo que voy a decir, pero bueno, yo ya empecé a tejer. ¿Por qué? Porque precisamente sé que en diciembre hay muchos bebés que no tienen con qué taparse. De verdad, un estambre te cuesta 60 pesos. No necesitas tener muchísimo dinero. Es como decía Fer, creatividad, tu personalidad y hasta lo que tú puedes dar. Eso es lo que es Dani. Ahora, también las empresas pueden ayudar a eso, en lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque ir a donde las que distribuyen lo que hacen los estambres, a decir, bueno, vamos a hacer esto, pero además entra tu publicidad, que esa cuesta. Entonces, aquí te hago esto con tantos colores y está la empresa, ¿no? ¿Trabajas con alguna fundación o con alguna asociación en pro de algo? Mira, ahorita no solamente es una, sino que ahora sí que estoy hablando como representante de mujeres con alas, como tú lo sabrás, llegan las acciones a nuestras manos y literal vamos tocando esas puertas, ¿no? Ok. No es solo una, eso sí lo quiero aclarar. Son muchísimas y de tenores diferentes y de necesidades distintas. Ok, entonces tú estás como muy inmiscuida en este tema de mujeres con alas, de proporcionar, porque de pronto suben, ¿no? Necesito una searruedas, necesitamos un trasplante, necesitamos tal, tal. Tú, Dani, directamente estás como en esta área. Sí, exacto. Por eso justo les platicaba que yo ayer empecé a tejer, porque tenemos planeado en diciembre dar muchas colchitas a bebés. Hay una mujer con alas que de verdad le agradezco muchísimo. Ella es sorda y se puso un contacto con nosotros. Dijo, necesitamos ayudar a estos bebés. No tienen con qué taparse. Están en un hospital, en zonas súper rurales. Claro, o sea, no todas mis socias saben tejer. Yo no sé tejer, pero ¿saben qué? Mujeres con alas, les juro que vamos a tejer. Pero yo sé cocinar muy bien. Pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? O sea, vienen para arropar gente también. Entonces, tenemos muchos planes. Yo, esto fue una perimicia porque obviamente no se ha hablado en el grupo cerrado y apenas lo platicé hace dos días. Pero es por eso, ¿no? Que hago este tipo de acciones, ¿no? Ahora, si te das cuenta, en general, todo viene siendo un trabajo de equipo. ¿Cuándo vamos a entender en México, sobre todo, que el trabajo de equipo es el único que funciona? Que la individualidad no nos lleva a nada. Y que tenemos que poner de cada uno, como ustedes, en Mujeres con Alas, ese granito de arena para echar esa montaña. Claro. Eso es sumamente importante. Y yo hablaba con Gina, tuvimos a Gina Varela hace unos meses, también de las fundadoras y administradoras de Mujeres con Alas. Y yo te pregunto lo mismo que le pregunté a Gina. ¿En algún momento te imaginaste, independientemente de tú como Dani Hoyos, esto es pensando en Mujeres con Alas, ¿tú te imaginaste cuando empezaron con este proyecto que iba a tener tanto éxito? No, Maranita, te lo juro, por Dios que no. O sea, ¿cómo empezó? Por Dios que no. ¿Qué fue? ¿De pronto nos vamos a reunir y pues vamos a hacer un grupo? Tal cual así lo dijiste. Tal cual así lo dijiste. El 30 de marzo justo estábamos platicando y bueno, ¿por qué no lo hacemos? Pues sí, te atreverías, te atreverías, pues sí. Claro. Y el otro día pues lo dejamos en el tintero y te atreverías, claro, que uno lo abrió y nos metió y pensamos literal que iba a ser algo como muy casual. Al día número uno, o sea, no terminando las 24 horas ya teníamos mil y así en la primera semana cerramos con cinco mil. ¿Ahorita son cuántas? ¿Somos cuántas? Hoy celebramos veinticinco mil. Veinticinco mil. Y tenemos en espera mil doscientas solicitudes para entrar, ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que checas en la semana? Exactamente. ¿Qué es lo que se checa? Porque yo no sé ni cómo estoy. Para que me entiendas. Referida. ¿Alguien te refirió? No sé. De pronto fue así de mujeres con alas y yo pues estoy en esto, obviamente. Según yo, yo te aprobé. Casi, casi. No sé. Pero de pronto, te digo, en este medio yo que tengo programas de mujeres y tal, entonces dije, pues va, pero me interesa saber qué está pasando, ¿no? Te juro que no sé, pero ¿cómo pasa en el filtro? ¿Cómo es esto? Mira, nos basamos, número uno, con la cuestión de que sea referida, ¿no? O sea, a fuerza tienes. ¿Siempre son referidas? En un noventa por ciento sí. Te dejo el otro, ¿por qué? Porque gracias a Dios tenemos estos foros, tenemos televisión, tenemos radio y muchas mujeres levantan la mano. Entonces, el punto en común para hacer esto es la seguridad de las que ya están dentro. Tenemos que revisar los perfiles hasta donde nos dé el perfil de la persona. Claro, que no vaya a ser una cosa falsa. Que no vaya a ser de pronto un hombre, un psicópata ahí extraño. Un hombre, que puede suceder. O una, a lo mejor puede ser mujer, pero está en algún rollo ahí de delincuencia. Claro, tenemos que revisar. Eso tiene que tener claro. Y hasta donde nos dé el perfil, porque evidentemente si tu perfil personal está súper privado y no me deja ver ni fotos ni amigos, aunque estés hermosa, preciosa, o tengas la cara de la abuelita más divina, o sea, no puedo, porque yo no puedo arriesgar a mi comunidad. Entonces, pues lo siento, ¿no? Va para atrás, ¿no? Entonces, así, número uno es con referidos. Si no, y que es que nos están escuchando como ahora o nos ven en la televisión, radio, etcétera, pues bueno, vamos analizando el perfil. Claro. ¿Y han tenido problemas serios de gente que se haya infiltrado? No, bendito Dios, no. Es muy difícil porque lo hacemos muy a conciencia. Muchas veces nos dicen, nos mandan inbox, oye, ya mandé a mi amiga, fulana y tal, tiene muchísimo tiempo, ¿por qué no la aceptan? Es que de verdad es un volumen tan alto y yo no me puedo dar el lujo de decir, ni juzgar por tu apariencia, ¿sí me explico? ¿Se ve bien o no se ve bien? Por supuesto, no, porque aparte ni siquiera sabes si son sus fotos. Me tengo que meter al perfil. No, sí, y además pues tienes que recurrir a esa sapiencia tuya interna y a ese conocimiento psicológico que tienes para poder analizar cómo está la persona. Y ahora regresando a las redes sociales de Dani, también, tus seguidores, también tienes que tener cuidado porque de pronto hay gente, híjole, que te mandan unos mensajes y tal. Muy extraños. Claro, claro. Tienes, por ejemplo, Fernando está en esto o tú misma lo checas o cómo es esto. Pues mira, lo checamos entre los dos, prácticamente, pero hasta ahora no me ha pasado, bendito Dios, nada malo. Yo les agradezco de verdad muchísimo a los que me están siguiendo en todas mis redes. Más bien ha sido una comunidad muy bonita, muy participativa, entonces no. Sí, porque ahí en Mujeres con Alas hay mucha información, muchas veces, muy personal. Claro. Sí. Ahí de pronto sí salen, no, no, sí pueden salir direcciones o números de teléfono, eso me ha tocado verlo, ¿no? Sí, pero bueno, ellas tienen un filtro, entonces de la gente que sigue a Dani, afortunadamente, pues es gente bien, o sea, es gente bonita, por así decirlo. Llevamos más influencers y sí tenemos una niña que le llegan todo el día mensajes de te quiero conocer, sexuales, o sea, mensajes sexuales, y el caso de Dani es totalmente diferente, es más fresco, este, no sé, o sea, es totalmente otro rollo. Es más de mujeres. Es más de mujeres, sí, sí, sí. Claro. Con que más profesional, porque realmente en su grupo son personas, son mujeres empresarias. Sí, claro, con un cierto nivel de educación y de preparación, claro. Es otro rollo, pero sí, sí nos ha tocado y sí es, sí, de pronto si hay gente, a nosotros es raro, nada más una vez tuvimos por ahí un Twitter medio. Sí, medio raro. ¿Recuerdas? Era un Twitter extraño, pero luego, luego lo bloqueamos y ya nunca, más hasta ahorita no hemos tenido, pero fuera. A mí me llegan mensajes, tengo muchos fans gays, yo no soy homofóbico, me caen muy bien, y me llegan muchos mensajes así, sí los contesto, este, mientras no sea como que muy sexual el rollo, pero este, sí, para mí es un halago que un hombre me esté diciendo cosas bonitas, y soy cero gay, ¿eh? Además lo llevas por el tema del humor, y a lo mejor pierdes gente que puedes ganar muy importante, ¿no?, de comunicación, por nada más esa, el ponerse a decir, no. No, y que sabes qué, yo creo que aquí no vamos, estoy hablando de nosotros como personas que estamos tratando de influenciar, no vamos como a discriminar, porque vamos a fijarnos en la persona, o sea, si eres o te gusta o no te gusta o tal, pues al revés, como decíamos, que halago que me sigas, que halago que te des el tiempo de comentarme, de darle un feedback, ¿no? Entonces, qué padre, ¿no?, a mí no me importa. Por eso, pueden llegar a otras, con ese respeto que dices, a otras interacciones, ¿no?, y conocerse de otra forma con la gente, y decir, wow, qué bien, mira, platico sobre fútbol, o sobre política, o sobre lo que tú quieras, y encuentras ese equilibrio, ¿no? Claro, y aparte de que ya vas a renunciar, no, no es cierto, que te vas a dedicar al cien por ciento, no, no es cierto, no, este, platícame de un día común y corriente de Dani. Un día común y corriente de Dani es eterno, o sea, es eterno, literal, me levanto más o menos a las cinco y media de la mañana, como las oficinas Godín están en Santa Fe, pues bueno, necesito como llegar a tiempo. Me arreglo, me voy hacia Santa Fe, que ahí me puedo aventar, por ejemplo, o sea, esta misma semana que acabamos de pasar el puente y el quince y tal, fue muchísimo, hice dos horas y media un día. No, es muchísimo tiempo. ¿Dónde vive? ¿Tú por dónde vive? En la del Valle. Ah, no, bueno, sí, está, está, está patético, ¿eh? Entonces, me echo mi jornada normal de Godínes, este, como como cualquier Godín, me llevo mi comida, lo tengo que aceptar. Estoy en un programa de nutrición total, entonces me echo como mi malteada, mi shake, y con eso rindo perfecto, a las tres, cuatro horas me echo una barra igual de este programa, como para estar siempre muy activa, bien alimentada. Hago mi comida sana, saludable, trato de no meterle grasas y demás, como no me da tiempo ni vida de hacer ejercicio. Bueno, hay un, puedes hacer ejercicio cuando quieras, te voy a decir qué ejercicio. Ay, mi justiciera. No, 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 esto ahora sí estoy hablando en serio. En el auto, cuando estén las dos horas y media, sí puedes hacer ejercicio. Ok. Y muy buen ejercicio, y puedes hacer que tus músculos trabajen muy bien y consuman. Oye, a ver, a ver, a ver. No, 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 eso es un programa especial porque me tengo que sentar aquí en la mesa y mostrarles a la gente qué es lo que vamos a hacer. Bueno, yo sí quiero ese tipo. Fuera, fuera de broma, con el tema muscular y con las manos en tu volante, si quieres, y ahí vas a trabajar y ahí vas a aprender otra cosa, a identificarte. Yo no soy como muy fitness, pero... A identificar tu sistema corpóreo, cómo puedes trabajar y cómo puedes ganar energía haciendo el ejercicio en el coche. Eso con muchas de las señoras que tengo yo, que a veces se pasa. Yo pensé que me iba a decir de estos asientos de... Porque yo soy cero fitness, entonces un amigo... Bueno. Me decía, Mariana, es que tú vas y te conectas y nada más. Yo también a las cinco y media de la mañana es mi levantada normal. Yo a las siete abro salón, entonces... Ay, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque es el mejor horario para echar todo el coche. En fin, y los fines de semana te dedicas como... Quiero entender, te dedicas más como a este tema de... No, todos los días, por eso te dice que mi vida es eterna. O sea, termino mi jornada de... Pero a ver, Fernanda está atrás de ti ahí en el trabajo y tal, ¿no? No, obviamente cuando hay ciertos eventos y tal, por supuesto, ¿no? O sea, como decía, por ejemplo, acabamos este viernes de tener sesión de fotos en bikini. Sábado, pues también otras fotos como para campañas, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde entra Fer. Pero independientemente de mi día, Godín, tengo una gran responsabilidad, como les decía, con Mujeres con Alas. Y es ahí donde entra mi segunda jornada. Puedo terminar dos de la mañana. Claro, porque ahí tiene que estar en algún momento. He estado trabajando. Y trabajando no quiere decir estar pegada del celular, ¿no? O sea, es estar con todo el equipo, el comité, viendo qué es lo que sigue, buscando patrocinios, calendarizando. Es trabajo. Ah, no, por supuesto. Es una labor, ¿eh? O sea, nuestras juntas son a las ocho de la noche. O sea... Sí, claro. Oye, ¿te puedo ver a las ocho? Pues sí. Ni modo. Estamos todos a las ocho en la sala de juntas, platicando, viendo cosas y... Y es más o menos el horario en que todos ya han aflojado un poco su día laboral, ¿no? Para juntarse... Pues ni tan aflojado, porque es para seguirle. Para seguirle, ¿no? Pero ya esa presión externa de cada uno en su trabajo y juntarse en lo que realmente les gusta. Claro. Todos. Oigan, ya se nos acabó el tiempo. Qué horror. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Un placer voladísimo porque nos caen como dos minutos. Sus conclusiones, mi justicia. Nada, que por favor, esto va encaminado sobre todo a la gente mayor, ¿eh? A la gente mayor de arriba de 60, 70 años, por favor, no se dejen abandonar con el... Y métanse a lo que es el sistema del internet. Van a encontrar muchas cosas maravillosas y ustedes son capaces. No crean que porque son grandes o adultos mayores no lo van a poder hacer. Recurran al conocimiento que tiene tu mente. Recuerda, mujer, si te lastiman, me engañan, te engañan, no te mienten, es el tequila, ¿eh? Ya ven, ya ven, como si tengo razón. Si te lastiman, te engañan, no te mienten, llámame pronto, oiré. Soy la justiciera punto G y no tome tequila. Claro que sí, mi justiciera, por eso se anda lenguando la traba. Se me lenguando la traba. ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Mis conclusiones? Tus conclusiones. Bueno, invítala, o invitación, por ejemplo, a que sigan. Pues, sigan a Dani Hoyos, guión bajo oficial, y pues, sigan su lifestyle. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. La pasamos increíble, platicamos delicioso. Bienvenido, yo sé. Y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Mucho de éxito. Lástima del tiempo que se va volando. Y yo les digo, sigan a Dani, sigan a todas estas personas, influencers, porque es súper divertido. Métense a Mujeres con Alas. Bueno, aunque hay una larga lista, espera, pero está muy padre el grupo. Y, pues, no traigo nada, pero... ¡Viva México! ¡Señores! ¡Salud! La próxima semana... Ay, por aquí está. Viva... Aquí ya, ¿no? Como la justiciera. ¡Viva México! Y nos vemos la próxima semana, igual, 8 de la noche, repetición, miércoles, 5 de la tarde. ¡Bye! ¡Felicidades! ¡Adiotv.mx presentó!